Yo siempre la adoré y siempre la mimé, yo siempre la llené de cariño Yo siempre la cuidé y siempre me esforcé por comprarle su carrito azul Yo siempre madruqué y siempre trabajé, yo siempre regresé tempranito Yo siempre le entregué la llave de mi amor, yo siempre le entregué el corazón Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba si la rinconaba y cuando me iba, siempre me esperaba Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba Se desesperaba si la rinconaba y cuando me iba, siempre me esperaba Yo siempre procuré su felicidad y siempre le pinté su casita Yo nunca imaginé, nunca sospeché que se iría con ese señor Siempre, siempre, siempre dije que era María Yo siempre prometí y siempre le cumplí